Sería muy divertido, sobre todo para los que nos dedicamos a informar y a opinar sobre el acontecer político, económico, macroeconómico, si en el país no se pudieran contabilizar 100.000 muertos, 6 millones de parados, el 118 del PIB de deuda pública, las grandes empresas transnacionales españolas en Almoneda, un 53% de paro juvenil en algunos sectores de la población española, colas del hambre, etc. Es decir, serían divertidos. Pero, en fin, vamos al braserillo que nos ocupa hoy. Yo creo que el personaje central es el primer ministro de facto, que es Iván Redondo. Es el primer ministro de facto. El otro ha quedado como jefe de Estado bis, pero el que realmente mueve el CO2 es Iván Redondo, como tendré ocasión en breve de mostrar en 400 páginas. ¿Para cuándo la publicación de su libro? Pues lo que tarde la producción industrial, pero lo he trabajado mucho y... Más vale que salga rápido antes de que me ocurran más cosas, que aquí cada dos minutos y medio cambia la actualidad. Sí, sí. Bueno, ¿es verdad que Iván Redondo ha preparado ya un equipo de más de 100 personas con fondos ilimitados para preparar esta campaña en contra de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, tiene muchos. Él tiene, de los 708 que hay en el complejo de la Moncloa, 200 y pico son suyos. Ten en cuenta que tiene un gobierno paralelo y cada ministerio tiene, digamos, su faro.